Saludos cordiales mis queridos amigos, cuando esté nublado, cuando sientan que no hay escapatoria, que no hay salida, déjenme recordarles que siempre va a salir el sol. En este nuevo segmento de Coaching al Día, les voy a decir cómo tener un reenfoque y una nueva visión para seguir adelante por el camino del éxito. Por más neblina que encuentren, sepan que la clave es encontrar su esencia, encontrar esa fuerza interior, esa fuerza interna, ese poder característico que solamente les pertenece a ustedes. Sí, exacto, tu esencia, tu esencia es lo más importante que tienes para seguir adelante con más fuerza. Busquen, piensen, analicen, porque yo sé que dentro de ustedes hay esa luz mágica, esa chispa, que ¡pum! simplemente ilumina todo ese universo. El secreto está dentro de ustedes, con sus capacidades y sus talentos podrán salir adelante mis queridos amigos. Siempre hay solución, supera cada obstáculo que encuentres y sube hacia la cima de la felicidad. ¡Gracias! Así que ya saben mis queridos amigos, por lo más niebla que represente tus problemas, busca tu esencia. Busca la fuerza interior para enfocarte y seguir por el camino del éxito. Aquí, Juancho Ceballos, desde el majestuoso cráter del volcán Pululaua. Que tengan una semana espectacular. ¡Gracias!